Todo eso porque de pérdida no hay tanta vagancia de plebada, pues hay, pero ahí juegan todos los niños y todas las mujeres andamos caminando, andamos así. ¿En su momento si era bien utilizado este parque? Sí, hubo un tiempo que lo arregló un deportivo, no, estaba muy bonito, ahora ya está muy decaído. Pongan más atención a este parque porque no hay alumbrado cuando viene uno a caminar en las mañanas, no hay alumbrado ni nada, entonces está en riesgo para uno que ya está mayor y no puede correr, entonces corre mucho peligro uno y está decayendo cada día más, mucho.